Lo que conoces de mí Son mis nubes, son mis silencios, son mis gestos Lo que conoces es la tristeza de mi casa vista de afuera Lo que conoces es tan puro Pero no sabes nada Ni me aviso de chavos Usted no sabe nada ni pa' que le cuento Hito de la mente cada movimiento La mirada triste, la vista perdida Dime dónde estás, no encuentro salida Hay momentos locos con tantas desilusiones He caído bajo por tantas depresiones Caigo, me levanto, me levanto más fuerte Dicen que me conocen pero todos mienten Lo que conoces sientan poco tiempo Pero no saben de nada Son mis gestos y mis nubes de esta alma desolada Cuántos años perdido en la mierda Corriendo de la ley porque fumaba hierba Correle, correle, se alcanza la patrulla Soy un lobo solitario por las noches maulia Es que ya lo sé Hoy fumo pa'l estrés Mañana otra vez Perdido y no me encontré Es que ya lo sé Hoy fumo pa'l estrés Mañana otra vez Perdido y no me encontré Perdido y no me encuentro por donde quiera que voy ¿Qué pedo con este vato? Míralo, mi gonz Hey, con voy No me ponga esa cara Tu H.M. completo Creo que vio la calaca En mis ojos se nota lo que no puedes ver Un toque para el cielo y otro de placer Perdido y en maniaco Vuelo solo en mi avión Vuelo alto y no se lo deseo a nadie Gente culera me tiene hasta la madre Perdóname padre, me hacen ser como soy Tú que ves todo, dime a dónde voy Ando bien lo cual, ya quedé bien tocado Hundido por las drogas, bien intoxicado Problemas en mi mente que yo ni me controlo No salgo de esta aunque pida socorro Es que ya lo sé Hoy fumo pa'l estrés Mañana otra vez Perdido y no me encontré Es que ya lo sé Hoy fumo pa'l estrés Mañana otra vez Perdido y no me encontré Perdido y no me 44 Perdido y no me encontré Perdido y no me enterré Perdido y no me encontré Perdido y no me senté Perdido y no me encantaré Perdido y no me psychiatro ¡Gracias!